Por cuestión de Infoculta, en coordinación con ellos mismos, nos están haciendo una invitación para este sábado en punto de las 5.30 en calle Campillo Obregón. Vamos a hacer un recorrido para nuestras tradiciones, que es el Día de Muertos. Platícanos en qué consiste. Consisten, por ejemplo, los Nogales Bikers, Tines Riders, Cuatro Puntos, muchísimos motociclistas están sumando a esto, al igual que los bochos, carros clásicos, guiperos. Vamos a recorrer toda la Avenida Obregón para terminar en los espacios de Infoculta y ahí va a haber bailes, va a haber tradiciones mexicanas. Bien, el objetivo principal me comenta que es para rescatar las tradiciones de nuestro México. Así es, son las tradiciones del Día de Muertos, también muy respetable lo que es Halloween en Estados Unidos, pero igual hay muchísimos muchachitos que les gusta ver a la gente disfrazada, pero pues mezclar lo que es de la línea para acá, que es el Día de Muertos y de la línea de aquel lado, pues es lo que es Halloween. Bien, pues para que haga la invitación a la comunidad para que sea parte de este desfile y pues lo presencie, ¿no? Así es, muchísimas gracias pues para toda la comunidad, en punto de las 6 de la tarde, acérquense todos a la Avenida Obregón, que inicia de donde está Obregón y Campillo, el recorrido de todo el Obregón, aproximadamente a una de las tiendas muy departamentales. Vamos a dar vuelta a mano izquierda para terminar en Infoculta. Desde las 6 de la tarde va a haber arriba de unos 500, tanto motociclistas, automovilistas y giperos, miles de más.